¿Qué onda? ¿Dónde andas? Yo estoy en Metro Universidad. ¿Cómo le hago para llegar al instituto? Ah, pues está fácil. Caminando llegas rápido. ¿Te explico? Vale. Sal del metro del lado derecho del mural y te metes a SEO. Ajá. Luego vas a ver las paradas del Pumobus. Ahí le das a la derecha. Llegas a donde hay un puente. Ahí te puedes ir por abajo o por arriba, pero siempre siguiendo el puente. Sí. Entonces cruza el circuito exterior, que es una calle ancha con dos camellones. Te cruzas todo hasta llegar al instituto de física. Pasando al instituto de física, te sigues derecho a mover el puente. Más adelante a la derecha está la dirección general de bibliotecas, pero te sigues derecho. Vas a subir varias escaleras y te sigues derecho. Ajá. Hasta que llegues al instituto de matemáticas. Ahí te desvías y tomas el camino a la derecha. Te sigues derecho. ¿Y luego? Llegas a un estacionamiento y desde ahí ya se ve el instituto de astronomía. Es el edificio de la derecha. Está bien. Ahí te espero. Sí, nos vamos a ir un rato. Hola, ya llegué. Sí, te espero afuera. Adiós.